El anuncio de hoy es el presidente pasada las 8 de la mañana y allí comenzó la polémica sobre los BRICS. Pero ¿de qué se trata este grupo de países? Veamos la crónica de Mardín Mena. Hemos dado un nuevo paso en la consolidación de la Argentina fraterna y abierta al mundo que siempre soñamos. Como parte del sur global, este sur lleno de esperanza y de futuro, nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS. Los países más importantes de las economías emergentes. Desde el 1 de enero de 2024, Argentina se sumará oficialmente al bloque de los BRICS, junto con Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Este grupo de países se incorporará a la Asociación Económica, Política y Social conformada por sus socios principales, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora bien, ¿qué son los BRICS? Es una agrupación internacional considerada como un paradigma de la cooperación sur-sur que integra las economías emergentes que en la década del 2000 eran las más prometedoras. La relevancia económica de este bloque es importante, dado que concentra el 42% de la población mundial y supera el 30% del PIB y generan más de un tercio de la producción global de cereales. Otro dato no menor es que los países que conforman el BRICS representan el 30% del territorio del planeta y el 18% del comercio internacional. Entre sus objetivos, el BRICS apuesta por el multilateralismo y busca una gobernanza internacional más adecuada a sus intereses nacionales. Uno de los logros más importantes fue la reforma del sistema de cuotas del FMI. Hoy, el BRICS es uno de los principales grupos financiistas del mundo y proyecta construir una nueva arquitectura financiera internacional para asistir a países en desarrollo.